Es un MT de informática, o sea, vendría a ser como un bachillerato orientado a informática. Tienen lo que vendría a ser cuarto, quinto y sexto del liceo, es orientado a la informática. Tienen el grupo de materias tronco normales que todos los grupos tienen y aparte tienen las materias específicas. Los alumnos salen con un gran potencial en programación, base de datos, infraestructura de computadoras, mantenimiento. Y hoy lo que estamos haciendo es una muestra, van a ver trabajos de alumnos que hoy están en segundo, pero ya lo presentaron en primer año y trabajos de tercer año. Nuestro proyecto es sobre una veterinaria, es hacer un programa, un software también para la veterinaria, donde el dueño de la veterinaria pueda facilitar el tema de atención, de diagnóstico, de consulta, entonces donde en una pantalla, con un clic, ingresar directamente a la ficha del cliente, después pasar a la mascota, en este caso la mascota, y tener todos los datos que necesita para poder seguir con su trabajo. Y también el tema de los proveedores, en todo en ese sentido. En lo personal, ¿cómo ves toda esta experiencia? Bien, es una experiencia buena, es nueva, es un curso bueno. Sí lo recomiendo, al todo que quiera venir a acercarse, le gusta y anotarse el curso, porque está muy bueno, es completo.